¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo truco de ser rico, de ser el más rico de Dying Light y de duplicar dinero, ¿vale? Así que nada, después de la actualización muchos no podéis duplicar el dinero, no podéis tener dinero infinito y os voy a enseñar el método de ser ricos en Dying Light y este truco personalmente es mejor que el anterior no sé cómo no lo había pensado o no lo había subido, bueno pensarlo lo había pensado pero no lo había subido así que este es bastante mejor que todos los trucos que he subido de tener dinero infinito ya que pues en el que hacíamos en el del intercambiador gastábamos algo de dinero en el proceso porque teníamos que ir comprando los tejidos de urizo, pero en este caso no vamos a gastar ni un euro o sea ni un dólar del Dying Light y vamos a poder duplicar perfectamente el dinero así que nada, comenzamos, no me voy a enrollar y lo primero que necesitáis saber es que tenéis que tener Playstation Plus ¿vale? o sea tenéis que tener Playstation Plus porque si no, no vais a poder hacer el truco y lo segundo pues tener tejidos de urizo, ¿vale? con uno, pero cuantos más tengáis muchísimo mejor como veréis yo voy a buscar tejidos de urizo, tengo pues tengo que creo 3 millones ¿vale? o no sé cuantos tengo, tengo por ejemplo tengo aquí como veréis tengo 2 millones aquí y tengo un tejido aquí ¿vale? pero os lo voy a enseñar con el paquete de 1 millón ¿vale? pues bueno, empecemos lo que vamos a tener que hacer principal es meter el tejido, los tejidos en el inventario ¿vale? eso es lo principal y lo básico para poder hacer el truco ¿vale? ahora os lo voy a enseñar, lo metemos en el alijo ¿vale? metemos el paquete de 1 millón de tejidos de urizo en el alijo y empezaremos el truco ¿vale? como veréis lo he metido en el alijo, está abajo del todo, vamos por ahí ahí está, un millón de tejidos de urizo, bueno prácticamente me faltarían 6 para llegar al millón y bueno, lo segundo sería estar en un alijo de jugador cerca de él y que nos dé la opción de abrirlo ¿vale? y lo segundo sería simplemente pues le daremos al Start o al menú, o sea, o a la tecla de vuestra consola que os lleve al menú y lo segundo sería buscar una partida en emparejamiento le daremos a buscar partida o a partida rápida, lo que queráis yo recomiendo buscar partida porque lo podemos hacer con más tranquilidad en partida rápida no sabemos cuándo se nos va a unir una partida o no aquí sí que sabemos cuándo se nos va a unir y bueno, lo segundo lo voy a explicar ¿vale? lo segundo que vamos a tener que hacer como veréis cuando le damos a la X nos dice ¿quieres unirte a la partida? le daremos así y ahora os voy a poner imágenes una vez le demos así vais a tener que quitar el internet si vais por cable simplemente cuando estéis entrando en la partida quitáis el cable y lo volvéis a poner si sois como yo que va con wifi lo único que vais a tener que hacer es ir a ajustes que vais a tener una imagen, ir a red y en la pestañita donde tenemos un visto que pone conexión a internet quitaremos el visto, volveremos a poner el visto y apareceremos, bueno, iremos al juego otra vez y aparecerá lo siguiente aquí está el menú que nos saldrá cuando hayamos desconectado el internet y no volvamos a meter en el juego y bueno pues tendréis que darle a la X estaremos en el menú, le daremos a la redonda y saldrá este cuadradito de información que pone eres el único jugador bla 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 lo que vamos a tener que hacer ahora y muy importante es darle a la X y darle al botón de abrir el alijo en Play 4 es el cuadrado y en Xbox no sé cuál es pero bueno es muy fácil, el de abrir el alijo le daremos 3 veces o 4, no le deis más ni apretéis a flechas ni nada, simplemente darle al cuadrado 2, 3 o 4 veces para que el alijo se abra como veréis, aprieto la X un par de veces al cuadrado sin más, no toco nada tranquilos que puede tardar un poco como me está tardando a mí no pasa nada y como veréis de fondo se ha abierto nuestro alijo una vez estamos aquí y nos ha entrado en la partida lo que vamos a tener que hacer es apretar la flecha para la derecha no para abajo, ¿vale? simplemente a la derecha y ahora lo que tenemos que hacer es buscar el tejido de oidizo que suele estar al final del todo o al menos a mí y lo único que vamos a tener que hacer ahora será soltarlo en el suelo tiraremos para atrás como veréis aquí tendremos el paquete de tejidos de oidizo y ahora iremos al hijo de jugador y como veréis pues tendré otro paquetito de tejidos vamos a ir al final del almacenamiento como veréis ahí tengo el paquete que había guardado pero como veréis ahora en tejidos voy a tener dos paquetes que será el que he duplicado como veréis más el que tengo dentro es decir, ahora tendría 3 millones de tejidos de oidizo ¿vale? así que simplemente vosotros a lo mejor no tenéis paquetes de un millón pero podéis duplicar, 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 duplicar todo lo que queráis hasta que pues bueno lleguéis a una cifra que veáis más o menos decente y una vez esté esa cifra hecha lo que vamos a tener que hacer ahora será ir a la torre ¿vale? a la torre de Brecken o bueno es que yo os recomiendo que sea la torre de Brecken porque es donde sale sí o sí no estoy seguro no he ido zona segura por zona segura a comprobarlo ¿vale? así que tenéis que venir a la torre de Brecken venir al vendedor y donde pone vender que veis que pone ahí objeto requerido alga submarina tendremos que hacer que ahí nos ponga tejido de oidizo ¿cómo lo haremos? pasando un día completo del Dying Light es decir apretaremos al cuadrado en la cama para que se haga de noche y ahora volveremos a apretar para que se vuelva a hacer de día es decir esto es bastante rápido le daremos dos veces y iremos al vendedor otra vez a ver qué es lo que necesita licua en tóxico no nos sirve así que volveremos a dormir dos veces para pasar al siguiente día lo veréis lo vuelvo a hacer paso al día siguiente y así lo tendremos que hacer hasta que el vendedor básicamente nos compre el tejido de oidizo yo no voy a pegar ningún corte para que veáis lo que me tarda a mí porque mucha gente seguro que lo hace dos veces y se rinde así que como veréis llevo tres veces hecha voy a buscar voy a vender seta fluorescente no nos sirve volvemos a hacerlo hasta que nos salga no sé si tiene o sea no sé si os saldrá la cuarta os saldrá la quinta os saldrá la sexta os saldrá la primera no lo sé como veréis yo esta sería ya la cuarta vez que lo hago y ahora sí tengo el tejido de oidizo en objeto requerido y ahora lo único que tendríais que hacer es buscar vuestro tejido de oidizo y lo más sencillo pues venderlo si no queréis perder todo el tejido de oidizo antes de venderlo lo único que vais a tener que hacer es ir al inventario ¿vale? soltáis un tejido de oidizo o soltáis un paquetito en plan soltáis un paquetito de 99 yo por ejemplo suelto un paquetito de 99 ahí está le daríamos a soltar lo dejaríamos ahí venderíamos el tejido oidizo que necesitábamos yo no lo voy a vender porque tengo mucho dinero y mucho tejido y me va a tardar la vida ¿por qué buscamos que ponga ahí objeto requerido? porque el tejido normalmente nos lo compran a 240 pero como veréis en el objeto requerido oferta por tiempo limitado nos lo compran a 2401 ¿vale? así que nos estaríamos sacando muchísimo por cada tejido y una vez lo vendamos pues simplemente nos salimos y cogeríamos nuestro paquetito que hemos dejado para seguir duplicando o simplemente pues para tener tejidos de oidizo y así de fácil sería el truquito como veréis yo tengo un dinero no sé cuánto dinero tengo ya pero tengo un montón que no se me va a acabar en todo el tiempo que juega en Lying Light así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo después que me lo habéis pedido un montón y nada darle a like comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!